Quivo, les quiero contar que seguimos en la apuesta del rediseño de las casas de juventud con una jornada de voluntariado integrador para la adecuación y mojaramiento de estos espacios. Arrancamos acá en Mártires y quiero invitarlos a conocer cómo va a ser esta jornada. Se va a pintar todo de gris, de acuerdo a lo que hacen los artistas en este espacio. Bueno, y seguimos por acá en la zona del gimnasio y nos encontramos con Isa, que nos va a contar de qué se trata esta apuesta. Esta apuesta es invitar al sector privado a que nos ayude a cumplir las metas que tenemos como integración social para estos años, en alianzas que sean gana-gana, en las cuales el sector privado encuentre el beneficio de trabajar por sus grupos de interés, por las comunidades, para que las empresas vengan y hagan su voluntaria corporativa con nosotros. Y conozcan este espacio, miren cómo queda, Parches en es gratis para todos los jóvenes. Y ahora es el momento para irnos para Bosa, acompáñenme. Bueno, y llegamos acá a la Casa de Juventud de Bosa. Vamos a hacer un poco el recorrido para conocer qué se está haciendo hoy acá. Bueno, en Bosa estamos revitalizando la Casa de la Juventud, estamos llenándola de color. Lo que queremos es justamente que sea un espacio más agradable. Estamos también adaptando justamente los estudios de grabación. Estamos poniendo espejos para que puedan ellos hacer sus prácticas en danzas, en teatro. Excelentes servicios a favor de la juventud. Bueno, ya saben, esta casa se prepara para su apertura a mediados de septiembre y los jóvenes podrán volver a utilizar los espacios de la Casa de Juventud de Bosa. Somos Distrito Joven, jóvenes con inclusión social y productiva. ¡Gracias!